Que onda amigos de Nenna213 y aquí su compañero 213 para responder unas preguntas que me han preguntado en mi YouTube de por qué ya no hago videos en vivo de grupos norteños, ¿verdad? La primera es porque, o sea, desde que cerraron el rodeo de Pico Rivera, donde allí grababan lo más de mis videos y por qué me dejaban, lo cerraron, ¿verdad? Y otros nightclubs, no quiero mencionar nombres que no dejan grabar a uno aunque uno va por gratis a darle su publicación, ¿verdad? Se ponen de muy acá, de fresas, como digo yo La segunda, las cámaras que tenía ya se me chingaron, dos, y la tercera es porque pues ya toco el acordeón y tengo mi propio grupo y la verdad ahorita ya hay mucha gente que ya graba en vivo, ¿verdad? Los grupos, las bandas y en su propio estilo, ¿verdad? Y eso es lo chingón que ahorita hay un chingo de gente que ya graba y todo el pedo Pero sí, esa es la razón por qué ya no hago videos Sí pienso regresar a hacer videos otra vez como los hacía Pero hasta ahorita no en compra de cámaras, de ideas nuevas, ¿verdad? Porque ahorita va a cambiar todo lo nuevo, algo original Pero ahí está mi raza y espero que todavía me sigan, ¿verdad? Aunque no haga videos en vivo de música, pero un día les voy a dar una sorpresa, ¿verdad? Pero ahí estamos, amigo N213, ahí estamos ¡Gracias!